La verdad es que es una zona espectacular, tenemos aquí un enclave de la playa de San Juan, donde no sé por qué esta esquina, es la esquina que más aire corre de toda la playa. ¿Qué habéis hecho? ¿Habéis hecho un pacto aquí con...? Aquí tenemos un pacto con el del tiempo, que abrimos la ventana y la cerramos que todos queremos. ¿Sí, verdad? La verdad es que sí, la verdad es que tenemos suerte en ese aspecto. Bueno, Vicente, oye, cuéntanos un poquito vosotros que sois especialistas, que estáis en varios sitios, bueno, estáis en el restaurante Playa, en Mucha Vista, estáis aquí en Elniza, bueno, tenéis dos restaurantes más en la zona de Playa de Mucha Vista, que en definitiva domináis mucho los arroces, hacéis un poco de todo, pero sobre todo las patatas bravas, que están de maravilla. Oye, ¿qué nos recomiendas para ahora, antes del aperitivo, perdón, antes de la comida de aperitivo? Yo recomiendo siempre un calamartito nacional, unos buenos mejillones y como no, unas sardinitas. Unas sardinitas están espectras, guay. Como tomar de aquí en al lado del mar unas sardinas. Yo creo que eso es lo más mítico de cualquier playa. Y luego, pues, evidentemente, unas gambitas, una quisquillita, y luego tenemos con un arrocito. Tenemos un cancá de arroces, abanda, tenemos alicantina, amaro de verduras, marinera, señore, como no, y bogavante. Luego un arroz con bogavante, pringarte las manos, chuparte los dedos, y yo creo que eso es lo mejor. Un buen vino y un buen arroz. Oye, Vicente, ¿cuál es el que más os pide el público? El marinera. El marinera. Yo creo que es el más, a mí es lo que más me gusta. El marinera lleva cigalitas, gambitas, almejas, sepia. Para mí es espectacular, es espectacular. El marinera. Bueno, y una cosa que también hay que decir, que es que hay que pedir cita, ¿eh? O sea, hay que pedir cita, pedir mesa, y hacerlo de un día para otro, incluso para dos, porque tenéis prácticamente doblete y triplete, ¿no? De un día para otro estas fechas es complicado. Hay que tener un par de días antes, si no te va a tocar comer, donde quieras. Pues la gente pide, queremos la terracita, queremos primera línea. Y eso, como digo, es como los tolos, está cotizado, el sol y la sombra. Con lo cual, cuando todos te enteran antes, mejor. Porque puedes elegir la mesa que quieras, a la hora que quieras, porque tenemos dos turnos, incluso tres, como tú dices. Y es complicado, gracias a Dios, tienes que reservar, si no es complicadísimo. Bueno, nos recomiendas el arroz a la marinera y de entrantes de aperitivo, ¿qué nos recomendarías? Como decías antes, los mejillocitos, tal. Mejillocitos, sardinitas, un pulpito a la gallega, una buena ensalada fresquita, fantástica. Pero que no me quiero decir, decir las noches, las noches del liza. Por ejemplo, las noches del liza, que son muy peligrosas las noches, y del liza más. Las noches del liza, porque ya hay mucha gente que come arroz por la noche. Pues aquí de posible una paleta de marisco, un solomillo a la piedra, disfrutar de aquí una buena terraza iluminada, musiquita, es fantástico. Una noche del liza es para recordarla. Sí, pues oye, me estás poniendo los dientes largos, ¿eh? ¿Quién sabe si a lo mejor me dejo caer hoy? Pues ya te digo, yo las noches, está todo reservado también, ya te digo, es parecito, sabes de la ciudad, ves aquí, con la del paseíto, tenemos los hippies al lado, ya te digo, y aquí es para vivir una noche del liza, es para vivirlo. Eso es, las noches del liza, ojo, no de Ibiza, sino del liza. Las noches del liza, exactamente, estamos acercándonos ya, estamos acercándonos ya. Eso es, la noche confunde y en el liza más. Sí, ya te digo, te sales de lo habitual, paseo de playa, playita, los nenes pueden jugar aquí en la arena, los ve, los vas a estar tranquilos, y adiveceras muy, 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 muy bien. Estamos divinamente aquí, ya llevamos viniendo aquí 10 años, encantados de la vida, y aquí a Niza igual, al aperitivo estupendamente, ¿eh? Bueno. Vamos ahí a la torre, la plaza La Coruña, y encantados aquí, en San Juan. Bueno. Así que muy bien, fenomenal. ¿De dónde son ustedes? Somos de Madrid. De Madrid, bueno. Y lo que hacen es cambiar Madrid ahora mismo por la playa de San Juan, porque hace mucho calor en Madrid ahora mismo. En Madrid hace mucho calor, pero tremendo, allí no hay quien pase. De fuego. Allí las familias que tenemos nos están diciendo, no vengaros, no veniros, pero tenemos que irnos mañana, que ya llevamos aquí 15 días. O sea, que se tiene que ir mañana. Ya estamos despidiendo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, están todos aquí, saludar aquí todos, eh. Que se van mañana para Madrid, pero bueno, será posible. Y estamos echando ya la despedida aquí. Bueno, habrá que irse, si se van a Madrid, a la sierra por lo menos. Ojalá, ojalá. Al norte, al norte. Vamos al norte, vamos para Arcovenda, de Madrid. Parcovenda, bueno. Y eso está un poquito más fresco que la capital. Sí, porque allí... La verdad es que no está dando pena Marchano. Sí, ¿verdad? Bueno, habrá también un ratito para volver, no sé, en el mes de agosto o algo así. Sí, 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 sí. No, ya en agosto no. Ya... En octubre, ya hasta octubre. Ya hasta octubre. ¿Hasta octubre? Ya no nos queda dinero. En octubre venimos y venimos a... ¿Cómo se llama? En octubre a... A la hotel Almirante. A la hotel Almirante. Sí, muy bien. Ahí iremos para allá. Bueno, pues nada, a disfrutar entonces. Es que San Juan es nuestra segunda vivienda. Sí, es la segunda vivienda. O sea, vienen ustedes todos los años aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Todos, todos, todos los años. Ya llevamos diez años, como él ha dicho, y encantados. O sea, que están ustedes aquí mejor que en casa, no. Como en casa ya, igual. Nosotros decimos que esto es Madrid, pero con playa. Eso, Madrid con playa. Con playa. Así que fenomenal estamos aquí todos. Bueno, pues nada, en octubre ponen ustedes que además, si no pasa nada en octubre, todavía tenemos buen tiempo. Sí, sí. Estuvimos el año pasado y hizo muy buena semana. A ver esta semana, a ver qué pasa. Bueno, y aquí en Elniza mejor que mejor. O sea, que os pasáis por aquí por Elniza. Aquí siempre es que venimos... Los aperitivos y las comidas, muy bien, muy bien. Las bravas y los tanques son sagrados. Las bravas son increíbles aquí en Elniza, ¿eh? Sí, sí. Y los tanques también, ¿eh? Sí. Oye, alguien que le pueda preguntar yo, no sé, está claro que los cocineros de Elniza no me dicen nunca la receta de las patatas bravas. La verdad, de la salsita, pero la verdad es que es difícil igualar esas patatas, ¿eh? Están muy ricas, son distintas por la textura y la salsa está muy buena porque tampoco pica en exceso. Están muy ricas. Ay, 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 muy bien, muy bien. Es el secreto de Estado. Es el secreto de Estado, sí, señor. Es complicado, pero están muy ricas, ¿no? Están súper buenas. A nosotros nos encanta. Mira, repetimos siempre dos platos. Ahí está. Porque con uno se nos queda pequeños. Se nos queda corto, ¿verdad? Muy bien, pues nada, señora. Muchísimas gracias, caballero. Gracias, muchas gracias. Y a disfrutar, y a disfrutar del verano. Lo poquito que queda, que quedan horas ya, ¿eh? Horas ya. Horas ya. Está en pie. Bueno, se me va corriendo, se me va corriendo para allá. ¿Aquí en Elniza? Perfecto, todo bien. Oye, ¿cuántas cervezas has puesto ya hoy? ¿Hoy? Sí. Buah, unas 30 así ya. Sí, más o menos. Tirando para 100 ya. ¿Y al día cuántas cervezas puedes llegar a poner? Buah, como unas 100, por lo menos. ¿100 tú? Caña, 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 caña. Caña, 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 caña sin parar. Yo voy a viernes a grande. Buah, de hunda. ¿Y el resto de compañeros también? Caña, 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 caña. ¿El resto de compañeros no? ¿No? No. Estamos en el trabajo y tal y nadie bebe caña. No, no, pero ya lo sé que no beben cañas ahora, pero no, que ponen cañas también igual que tú, ¿no? Hombre, mis compañeros, el triple que yo. Sí. Te lo juro. Va a poner ca, 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 caña, 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 caña. Caña sin parar. Caña, caña. Caña, solo caña. Tercio, Schirr, Amster, Heinekenster. Este es el que vas. Sí, bueno. Te lo juro. Perfecto. Oye, ¿y qué es lo que...? Porque tú aquí también ligas un poco, ¿no? Entre tú y yo. ¿Ligas aquí un poco o...? No, yo vine aquí a trabajar, hombre. Ah, ya, ya lo sé, pero bueno. Yo presto mis servicios ante la gente. Ya, ya veo, ya veo. Bueno, pero ligas un poco, ¿no? También, ¿no? Hombre. Aprovechas, ¿no? Hombre. O sea, que las chiquitas quedan contigo, tú quedas con ellas después del trabajo, ¿no? Ahora ya entiendo que del trabajo no, pero... Epa, eso es corrido, ahí tienes razón. Ahí está, sí, señor. Hombre. Bueno, y a ver, más cosas. Tú te encargas de la barra, ¿no? Claro, hombre, de la barrita. Ahí está, bueno. Para los aperitivos, para la cervecita, para las cañitas y para todas esas cositas que ponéis aquí tan ricas que nos decía Vicente. Los mejillones al vapor, ahora le preguntaré aquí a los cocineros, las sardinillas. Ella es la que sabe todo. ¿Sí, verdad? Sí. Ella es la que... Le pregunto, le pregunto a ella, ¿no? Hombre. Ahí está, sí, señor. ¡Marina! Ahí está, Marina, Marina. Marina, Marina. Marina se los va. Eh, Marina se los va. Bueno, gracias, hombre. A ti, hombre. Ahí va. Mira, cámara en mano, aquí estamos, dentro de la cocina ahora mismo. Johnny. Aquí estamos en la cocina, mirad, mirad aquí todos los fuegos. Qué bueno, qué bueno, señores. Sí, señor, ahí está. Aquí os presento el amor de mi vida. Ahí está, bueno, el amor, el amor de su vida. ¿Qué tal, cómo estás? Uy, qué calorcito hace aquí al lado de los fuegos. Muy bien, Carlos. Mira, mira. Mucho calor, pero bien. Muy bien. Mi mamá. La quiero más que nada. Ahí está, ¿estás preparando ahora mismo? ¿Qué estás preparando? Pues estoy quitándole los bigoticos, las gambas, para que luego el arrocico no tenga... No tenga bigote. No tenga bigote. Ahí está, sí, señor. Bueno, estás preparando ahora mismo. Me veo aquí los calderitos que están preparando aquí. El consome de pescado y el consome de carne. Muy bien, ahí está. Bueno, ¿cuántas paellas salen de aquí ahora mismo? De estas pelotas. Pues bastante, bastantes. A veces los gastamos todos los caldos, todos. Bueno, todos los fondos los usáis rápido. Todos los fondos, sí. Bueno, pues nada, te dejamos ahí, que te veo aquí a tope. Oye, ¿qué temperatura tendremos aquí ahora mismo? Dentro de la cocina. Pues mínimo, unos 50 grados, mínimo. Seguro. Seguro. Para la gente que nos esté escuchando, 50 grados tenemos aquí ahora mismo dentro de la cocina del Niza. Ahí es nada. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos, como siempre. Gracias a vosotros. Caña sin, al borde. Bueno, pues ahí está. Caña, caña, caña. Me gusta eso de la caña. Caña, 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 caña. Bueno, pues ahí está. Ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú qué tal? Ya te digo que tú eres el del agua, ¿no? El reportero del agua. Yo soy el apoyo de todos. Ahí está. Ahí estamos. Para que nadie le falte el agua, ¿no? A la que no le falte nada a nadie. Bueno, oye, ¿cuánta agua bebe aquí todo el mundo? Porque el de la cerveza ya lo sé, que ponen caña, 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 como los hijos todo el día, ¿no? Caña, caña, caña. Y aquí, pues el agua a tope también. ¿Sí? Sí, la que no ves que estamos en la playa vienen todos sedientos. Vienen todos sedientos, hay que aprovechar y les dais, pues eso, de beber a todo el mundo que venga ahora mismo, ¿no? De beber, de comer, de aquí, así que se sienten y ya los hacemos de la familia. Muy bien. Oye, que además, el que viene siempre repite. Eso, por supuesto, eso sin dudarlo. ¿Qué les dais? Que prueba la paella ya no se va a otro sitio. Eso es. ¿Qué les dais? Aquí hay paellas de todo tipo, hay con boagabante, magro de tomate, hay de todo un poquito. Muy bien, pues nada, el señorate, ¿verdad? Verdad, sí. Muy bien. Bueno, ¿nos recomiendas alguno? Aquí tenemos muy buenos menús, hay tres menús que la gente va a flipar con ellos. Sí, y además un precio súper, súper. Súper, súper, súper. Asequible para todos los bolsillos. No se suben los precios, ¿eh? No se suben los precios, ¿eh? No se subieron, siguen con los mismos precios. Todo el mundo está con la subida, pero aquí con la bajada. Aquí estamos, aquí bajamos. Aquí bajamos. ¿Bajamos los precios? Por más que sube la gente, aquí más por más bajamos. Muy bien. Fenomenal, pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por estar en la movilidad. ¿Qué nos cuesta, por ejemplo, un menú? Aquí tenemos un menú, por ejemplo, el más barato que tenemos de 16, luego de 22 y de 25, pero estamos hablando de menú por mes. Y también tengo un menú del día de 15 euritos. Pues nada, pero ya veis, así que... Y a venir y a repetir. Ya le veo con esa satisfacción. ¿Qué va a pedir usted? ¿Arroz? ¿Arroz? No, no, no arroz. ¿No arroz? No, no. Bueno. ¿Usted otra vez? Parezco una cacerola. Dígame usted otra vez. Sí, sí, así ganó el Madrid. Ahí está, sí señor. Bueno, pues aquí estamos todos en el Niza. ¿Qué van a pedir ustedes para comer aquí en el Niza? Cuénteme. No, vamos a tomar una cerveza. Ah, una cervecita. Sí, hoy aquí no. La tenemos ya la comida encargada. Sí, muy bien, muy bien. Pero la cervecita aquí, las patatas bravas, los mejillones. Muy bien. O sea, que ustedes ya conocen el Niza, ¿no? Hombre, de toda la vida. ¿Sí? ¿Y cuántos años llevan viniendo al Niza? Viviendo, viviendo en Alicante, mucho. Pues viniendo al Niza, pues desde que está en Niza. Ahí está, desde que está en Niza. Sí, señor. Sí, que comemos a veces, o sea, que depende. Ya me dice su marido que llevan ustedes 50 años en Alicante, o sea que... Casi 50 años. 47. ¿Más que madrileños son alicantinos ya? No, no, señor. ¿No? Yo soy de Madrid. Ah, bueno, bueno. Aunque yo en Alicante, que lo quiero mucho, pero soy de Madrid, que también voy mucho. ¿Me lo ha dejado claro la señora? Claro. Bueno, pues nada, no se pase usted conmigo, ¿eh? Muy bien, pues nada, disfrutad del día. Gracias. Bueno, esta señora no me ha contado nada, ¿eh? Ah, cuéntame, no te la veas. A ver, que le dé usted con el sombrero vaquero. Si le cuento, fíjese lo que le tengo que decir. Pues dígamelo, cuéntamelo. Cuéntamelo, no sé. Ah, que yo no soy de aquí, que soy de allí. Usted es de allí. Oiga, no sé, pero usted, yo para mí que la he visto en el programa de Jorge Javier. Ah, seguro, seguro, seguro. ¿Ha salido usted allí, no? Sí, sí. ¿En la isla o algo? Oiga, en la isla, sí, en la isla. El famoso. Pues nada, encantada de estar en Alicante y sobre todo en Nisa, claro, aquí. Claro, no en Ibiza, en Nisa. En Nisa, en Nisa. Muy bien. ¿Cuánto tiempo lleva usted viniendo aquí a Alicante? Pues igual que... ¿Usted qué es de allá? Yo soy de allá, pero llevo muchos años en Alicante. Acá, acá. Llevo muchos años acá. Pero no soy de allá, soy de aquí. Usted es de San Gabriel, ¿no? No, 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 no. No, soy andaluza. Ah, es andaluza. Ah, claro. De Triana, de Barretuiana. Ya, mucha honra. De Sevilla. Honra. De Triana, no. No, de Sevilla no, soy gaditana. Ah, de Caí, 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 Caí. ¿De Caí, Caí? ¿De Caí, Caí? ¿De Caí, de Caí, de Caí, de Caí? ¿De Caí, de Caí, de Caí, de Caí, de Caí, de Caí, de Caí, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, señora. Sí, gracias a usted. Buenos días. Pues sí, es una buena opción. Venimos de la playa, que se está estupendamente, pero vamos, para un ratito también. Y nada, dar una vuelta, buscar la sombra y algo fresquito. Eso es. ¿Estáis de vacaciones? Sí. Bueno, ¿sois de? Madrid. ¿De Madrid? ¿Hasta cuándo os quedáis de vacaciones? Nada, una semanita. Uf, qué poquito, ¿no? Queda poquito. Bueno, no que podemos. Hay que trabajar también. Hay que trabajar, bueno. Y luego, ¿haremos alguna escapada de fin de semana o no? Pues luego, lo mismo, vamos para unos poquitos días para Andalucía y ya casi de vuelta para Madrid. En total, pues eso, menos de dos semanas. O sea, que vais, digamos, un poco diversificando las vacaciones y repartidas por el territorio nacional, ¿no? Sí, sí, nacional y lo que podamos de costa. Ah, muy bien, eso está bien. Pero aunque Madrid no hay. ¿Os gusta mucho la costa, entonces? Sí, sí, hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla. Bueno, pues no sé si conocéis el Niza. ¿Lo conocéis? No, no, estábamos mirando. No, no, pero no para venir hoy, para a lo mejor ir otro día. Bueno. Para ver un poco qué es lo que tienen y, bueno, quizá otro día vengamos. Bueno, hay que disfrutar de estos platos que son típicos, además de arroces, que son fenomenales, que por cierto, aquí los amigos de la restaurante Niza nos cuidan muy bien. Y, bueno, y hay un montón de arroces. No sé si sois muy arroceros vosotros. Sí, pero vamos, de momento aquí todavía no hemos probado ninguno. Sí, pues sí. O sea que, pero bueno. Yo hoy no he recomendado, por ejemplo, el arroz marinero. Bueno, el arroz marinero que está muy bueno. O el de Bogavante, que además está fenomenal. Además, siempre que vengo pruebo el de Bogavante y no sé si dentro de un poquito el del Señor, pero la verdad que el de Bogavante está muy bien, pero la marinera fenomenal. Pues nada, lo probaremos un día. Estupendo, genial. Y sobre todo las patatas bravas de entrada antes, en fin. Bueno, muy bien. Ahí está. Probaremos, genial. Bueno, Vicente, ¿nos recomiendas qué arroz hoy? Hoy el marinero. El marinero, efectivamente. Hoy el marinero. Bueno, a ver. Espectacular. Aquí está. Vicente, a ver, recuérdame un poco algunos de los ingredientes que lleva el marinero. A ver. Las pita, ceigalitas, calamar, almejitas, todos pescaditos. Fíjate, fíjate. Y si no te quieres manchar las manos, el señorete. Ahora mismo, el topeladito y ahí ni te manchas. Ahí solo comien. Hemos venido aquí a tope. Sí. ¿De dónde venís? De los madriles. De los madriles. Muy bien. Pero estáis de vacaciones ya 100% o de fin de semana o de día de libre. De vacaciones ya a tope. De vacaciones. Sí. ¿Hasta cuándo nos quedamos? Hasta el lunes, cuatro días. Hasta que nos echen. Cuatro días. Eso queremos aguantar. Bueno, cuatro días. Hasta que nos echen como ocupa. Hasta que el cuerpo aguante, como dijo Mago de Ocho. Y nos hinchamos al gol, ¿sí? Sí. Ahí va. Y a cerveza. Y a cerveza. Sí. Bueno, cada uno hace lo que puede, no sé. Ya sé que deshidrata y eso, pero bueno. No pasa nada. No pasa nada, ¿no? Sí. ¿Tú qué haces? ¿Levantamiento de vidrio también? Yo también, yo también. Pero yo solo a cerveza. ¿Sí? Sí. Bueno, muestra a la cámara lo que haces habitualmente. Te la tomas sin alcohol, ¿eh? Ahí está. Él es sin alcohol, ¿eh? Muy bien. Es increíble, es increíble. Sin alcohol solo. Tú sin alcohol, ¿no? A usted le llamamos el delfín. Me... Me... A ver. A ver, a ver. Haz un poco el cuco. Cu, cu, cu. A ver. Cu, 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 cu. A ver, a ver, a ver, que no te veo. Cu, cu, cu. Sí. No, 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 yo... ¿Puedes imitar tú también o no? Pero es que yo no soy el cuco. Eso solo lo puedo hacer, eh. Ah, no.